En esta entrega de Garabatos en la Libreta, hablamos de subastas arqueológicas, otra vez. Durante este 2021, hemos visto al menos cuatro subastas de antigüedades en Europa y Estados Unidos. Casos en Nueva York, Francia, Italia y Alemania, donde se venden piezas arqueológicas provenientes de México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, entre otras. En Libreta Negra MX hemos dicho muchas veces las problemáticas que implican estas acciones, puesto que son cadenas de acciones ilegales. Pero en esta ocasión, invocamos la palabra de nuestro compañero Daniel Salinas para comentar un poco las noticias más recientes. Adelante Daniel. Este 2021 ha tenido varios casos de subastas de antigüedades arqueológicas desde inicio de año. Las ha habido con formatos presenciales en países como Francia o Estados Unidos y también de manera digital. En mayo, vimos nuevamente otro caso mediático de una subasta en línea organizada por Sotheby's. El desenlace común ha sido que no se pueden detener las pujas a pesar de las condenas y señalamientos de los distintos países de cuyos orígenes son las piezas. Como común denominador, podemos ver que no solo hay afectación a los patrimonios de lo que consideramos el México antiguo, sino también de otros lugares de Latinoamérica, África y Oceanía. En este mes de septiembre, pudimos ver dos casos con desenlaces dispares. El primero fue el caso del 16 de septiembre en Italia, donde la casa de subastas Bertolami Fine Arts planeaba subastar 13 lotes de 31 objetos, 17 de ellos pertenecientes al patrimonio arqueológico mexicano. En este caso, hubo voluntad suficiente para detener la subasta por parte de las autoridades italianas ante la protesta de México. Se reconocieron la Convención de la UNESCO de 1970 para detener el tráfico ilícito de antigüedades, así como las leyes mexicanas que prohíben la exportación de estos objetos al menos desde 1934. En este caso, precisamente vemos la acción de vías diplomáticas y el funcionamiento de unidades policíacas preparadas para proteger y detener flujos del mercado negro. Se hace un reconocimiento a la casa Bertolami y a los carabineros italianos de tutela del patrimonio cultural por detener la venta de estas 17 piezas, las cuales actualmente están siendo investigadas para confirmar si su procedencia es ilegal. Estaremos pendientes del retorno de estos objetos y del seguimiento de otras acciones de colaboración para que cada vez haya menos problemas con este tipo de noticias. Sin embargo, no todo es un buen panorama, puesto que en el caso alemán es un tanto diferente. ¿No es así, Daniel? Pues sí. El pasado martes 21 de septiembre se llevó a cabo una subasta de arqueología precolonial americana en Múnich, Alemania, organizada por la casa de subastas Gerhard Hirsch Nachfolger. En el catálogo había 67 lotes de piezas arqueológicas originarias de lo que hoy es México, producidas por culturas y en geografías como Tlaltico, Michoacán, Mezcala, Chontal, Colima, Nayarit, Jalisco, Teotihuacán, Pánuco, Veracruz, Olmeca, Mexica, Mixteca y Purépecha. Pese a que en el catálogo se daba un pequeño historial de los anteriores dueños y colecciones a las que cada uno de los lotes pertenecían, en este caso dando fechas de adquisiciones principalmente de entre 1960 y 1980, no quedaba claro cuándo y en qué circunstancias las piezas salieron de sus lugares de origen. El tipo de piezas, al tratarse mayoritariamente de pequeñas figurillas de barrio, son relativamente fáciles de traficar fuera de sus países originarios, sacándolas ocultas en equipajes, por ejemplo. Como indica la procedencia proporcionada en el catálogo, las piezas no salieron recientemente y llevan ya varias décadas en colecciones privadas en Alemania. Desde el pasado 11 de septiembre, las autoridades mexicanas se pronunciaron respecto a la subasta. Tanto el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, como la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, enviaron cartas de protesta a la casa de subastas, denunciándola y solicitando que se detenga la venta. Por su parte, el INAH interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Según un peritaje del INAH, las principales piezas mexicanas del catálogo no tenían el estilo ni las técnicas correspondientes a los periodos a los que decían pertenecer. Es decir, que se trataba de piezas modernas realizadas para satisfacer la demanda de este tipo de antigüedades por turistas y coleccionistas extranjeros durante el siglo XX. La casa de subastas respondió públicamente que los objetos en oferta sí tenían certificados de origen que demostraban que las piezas se encontraban legalmente en Alemania. Aquí, el asunto es que esto puede ser cierto, de acuerdo a la ley alemana y a varios de los tratados internacionales. Pero, conforme a la ley mexicana, prácticamente no hay forma de que estas piezas hayan salido del país de manera legal y regulada, ya que en México se cuenta con decretos y leyes prohibiendo la exportación de materiales arqueológicos desde al menos principios del siglo XIX. Estos dos últimos casos de subastas de piezas arqueológicas en Italia y Alemania, con sus dispares resultados, nos muestran lo complejo que es el problema y también cómo es difícil solucionarlo. Es necesario seguir empujando para que se esclarezcan las circunstancias en que las piezas en venta salieron de sus lugares de origen, independientemente de hace cuánto tiempo fue eso. Y que, claro, dependiendo de las particularidades, se logre que los objetos patrimoniales regresen a las comunidades que tienen fuertes lazos culturales identitarios y o religiosos con ellos. Lamentablemente, la subasta en Alemania no se pudo detener. Es una nota contradictoria a la pequeña victoria en Italia. Aunque sí podemos comentar que la subasta no fue un éxito, de los 67 lotes disponibles con 324 objetos, quedaron sin vender 30 lotes. Pero podemos observar que las dos piezas más costosas alcanzaron una cifra sumada de 28 mil euros, un poco más de 660 mil pesos mexicanos, lo que nos hace ver lo lucrativo que pueden llegar a ser estos negocios. Podemos pensar que quizá este fracaso de venta se debe a la presión de instancias internacionales o de los gobiernos involucrados o las controversias de autenticidad de las piezas. Pero como podemos ver, hay subastas de manera continua y no todas tienen una conclusión satisfactoria para los países de origen de las piezas. Más allá de su dudosa legalidad, subastas como estas son poco éticas y muy problemáticas. Impulsan la mercantilización y privatización del patrimonio cultural. Perpetúan el despojo, impiden el estudio, disfrute y divulgación de las piezas y promueven el saqueo arqueológico. Les dejamos algunas preguntas para reflexionar. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cómo se podría detener la venta del patrimonio cultural protegido? ¿Faltaría cambiar la ley? ¿Qué otras acciones se pueden hacer? Gracias por visitarnos. Escuchen más garabatos en la libreta por Icónica Urbana y Libreta Negra MX. Nos vemos en YouTube, Spotify, iVoox e Himalaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!